Los Ángeles, California Guapa usted es mi corrida Para todos los mañosos Que en la cosa andan metidos Pompas y morras de huevo Palabra que los admiro Todo aquel que anda metido En el negocio del polvo Los rasos con muchas ganas Les cantamos sus corridos Para que olviden los nervios Cuando llevan un pedido Para andar en este jale O cualquier camión le atora Hay que tenerlos bien puestos Cuando no llegue la hora Nunca los hacen correr A los reatazos le atora Y un saludo para todos los mañosos Y mañosas de Los Ángeles, California Nomás acuérdense de esto Digan que lo dijo un mudo Aquí la mejor mazorca Se la lleva el más troncudo Y el mejor bocadillo Es de aquel más troncudo Es de aquel más colmilludo Por eso ustedes no paren Y no dejen de girar Este mundo es una guerra Donde a diario hay que pelear Unas veces al gobierno Y otras con el rival Ustedes no se me agüitan Y prenden el celular Hay que jalar pa' adelante Jamás hay que reversear Aquí nosotros los razones No paramos de tocar